Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud informan a la comunidad que al corte de este 4 de diciembre no se reportaron personas fallecidas por COVID-19 en la ciudad. Este viernes fueron notificados 96 nuevos casos positivos de COVID-19, se trata de 55 hombres y 41 mujeres. La tasa de recuperados está en un 91,4%, con 59 personas más que han logrado vencer el virus. En Barranca Bermeja se registran 537 casos activos, de los cuales 500 se encuentran en recuperación en sus casas, 17 en las unidades de cuidados intensivos, 20 hospitalizados y se han registrado 299 muertes. En esta época decembrina, las autoridades continúan con el llamado a la precaución y el uso de las medidas de bioseguridad para proteger la vida en la ciudad. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.